Puede ser en una planta eléctrica, al trasladar mercadería, o en el lugar menos pensado, desde lo alto de un árbol. Ya son dos años que Alberto lucha para caminar. Cuando era vigilante, pensaba que el riesgo era salir lesionado o morir en un intercambio de balas. Sin embargo, una asignación de su jefe le cambió la vida. Con un compañero emprendió la misión, pero en realidad no era un experto. Al llegar a las palmeras, ya no tuvo control de la situación. Yo llegué hasta el cojoyo, cuando yo estaba en el cojoyo, le dije a mi compañero, carnal, le dije yo, yo ya no aguanto, me voy a bajarle. Y me dijo mi compañero, no hombre, me dijo, ya estás arriba, me dijo. Cuando yo puse el otro pie en la otra palmera, y en este pie, yo me iba a expulsar, cuando tronó para abajo. Me quise agarrar de la palmera que estaba a este lado, no la alcancé. Me fui para atrás. La caída de más de 65 metros rompió su cráneo y lesionó su espina dorsal a la altura de la espalda baja. A los tres días le dije yo, doctor, voy a caminar o cómo le dije. No me dijo, vos ya no vas a caminar. Yo sentí que se me fue el mundo a ver a dónde. Yo sentía que el mundo se venía encima y yo estuve a punto de ponerme el aso en el cuello. Eso no hay un tiempo específico. Cada paciente diferente y cada paciente hay que respetarle su tiempo, ¿verdad? Cada uno lo va a hacer de acuerdo a lo que su propio cuerpo vaya dando. Puede parecer un caso aislado, pero no lo es. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina, cada 15 segundos se lesiona un empleado. Más de 250 millones de accidentes se producen al año en el mundo. Alberto es uno de ellos. Mañana salvó la vida, pero ahora lo cotidiano es el mayor reto. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.